¿Qué es la Comisión de Patrimonio? ...buscar ese nuevo escenario, pero bueno, es algo que compete al Ministerio de Educación, a la Consejería de Educación y la Consejería de Infraestructura y Urbanismo va a ceder dentro de sus posibilidades en las instalaciones municipales y o similares para poder descongestionar, ya te he dicho lo que ha comentado la propia periodista, pero bueno, es algo que compete a la Consejera de Educación y nosotros vamos a estar como apoyo. Gracias. 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 Gracias.